No le da importancia a esas críticas, profesor Jirafales. Los comprendo perfectamente bien. Aquí entre nos, soy un experto en la bella música de los tríos. Es algo que me robustece el alma. También el cuerpo. ¡Basta, don Ramón! Bueno, don Ramón, debo confesarle que a mí también me fascinan los temas que cantan los tríos. ¡Son tan románticos! ¡Sí! ¡Los temas de los tríos son muy románticos! ¡Ay, mi serenata! ¡Ay, qué tristeza! Ya no lamente tanto esa penosa situación, doña Florinda. Todo tiene remedio. ¡Se lo aseguro! Gracias, profesor Jirafales. Pero francamente, pienso que esta historia llegó a su triste final. ¡Con permiso! Escuchen con atención. Vamos a formar una rondalla que cante las más hermosas canciones románticas. Eso les ayudará a su formación. Desarrollará su sensibilidad. Y servirá para que deje de llorar, doña Florinda. Espero que lo hagan mejor que los ensayos. ¿Listos? ¡Listos! Muy bien. Vamos a empezar con muchas ganas. ¿Cuál es esa? ¿Cómo que cuál es esa? Sí. Hasta donde yo recuerdo, no ensayamos ninguna canción titulada con muchas ganas. Así se dice para motivar a la gente a que haga algo con todo su empeño. Vamos, síganme. Ahora, ¿qué pasa, chavo? ¿Qué pasa de qué? Pregunto que qué estás haciendo. No sé. ¿Cómo que no sabes? Yo nomás voy para donde usted diga. Yo no dije que fuéramos a ninguna parte. Claro que sí. Dijo, síganme. Así se dice cuando se comienza una melodía. Y el grupo tiene que seguir las indicaciones de su director. En este caso, yo. Ah, bueno. Así pusí. Bien. A la de tres. Una, dos... Perdónen, solo afinaba mi bella voz para deditar con mi canto los oídos de mi mami. Esta vez ya sin interrupciones, por favor. Una, dos, tres. Silencio, silencio. ¿No les dije que lo hicieran mejor que en los ensayos? Eso es lo que tratamos de hacer, querido profesor. Pues suena horrible. Comencemos de nuevo. Les ruego que esta vez lo hagan mejor. Una, dos, tres. ¡Ay, pero qué ruidos tan desagradables son esos! ¡Silencio! ¡Cantan horrible! ¡Ay! ¡Esta serenata es algo horrible! ¿Quieren hacerle un poco de guardar silencio y largarse con su horrible escándalo a otra parte? Doña Florinda, por favor, disculpe. No fue mi intención provocarle semejante enojo. ¡Doña Florinda! ¡Hasta lo cuento! ¡Fuimos! ¡Fuimos! ¡Órale! ¿Tan mal cantamos? Pues así sucedieron las cosas, señor Barriga. Y para colmo de males, a Doña Florinda, en vez de halagarla, la serenata la hizo ponerse peor. ¡Ay, la serenata! ¡Qué horrible serenata me trajeron! Ya ve, mi prestigio y reputación han quedado hechos pedazos ante los ojos de Doña Florinda. ¿Qué voy a hacer ahora, señor Barriga? Deje todo en mis manos, profesor Jirafales. Le aseguro que vamos a arreglar las cosas. Doña Florinda dejará de estar triste, usted recuperará su prestigio, y los momentos románticos que vivirá esta vecindad serán inolvidables. Yo no sé qué fue peor. Si tener que cantar una serenata cuando ni nos gustan las serenatas, o llévanos la arañiza que nos dieron esos gatos. Eso, 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 eso. Lo peor es que no nos quitan los ojos encima. ¡Miren! Gatitos, gatitos. No seas menso, ni les hables. ¿Qué tal si se nos arrancan otra vez? No te preocupes, chavito. El profesor Jirafales y mi papá nos permitirán librarnos de esos gatos. Enamorándonos, hasta los tuétanos, fuimos queriéndonos, con tal pasión, que algunos perdidos, sin más escrúpulos, nos llaman cánticos. ¡Abusados! ¡Hay bien otro! ¡Y otro! ¡Hay otro gato más! Pero el fanático de lo romántico... ¿Sabía que mi papá y el profesor Jirafales iban a cantar peor que nosotros? Si somos cursis, es cosa nuestra y nunca de nadie más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!